Hola, bienvenidos. Soy Mercedes de Parada, abogada del despacho de abogados Letradox. Este vídeo es para aclarar algunos conceptos que han surgido en relación con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, día hoy, 21 de diciembre de 2016. Pues bien, esta sentencia lo que determina es que la retroactividad en cuanto a la devolución de los intereses cobrados por los bancos, demás como consecuencia de la cláusula suelo, era desde el principio de la suscripción de cada préstamo hipotecario y no desde el 9 de mayo de 2013, que es cuando salió la sentencia del Tribunal Supremo. Es decir, el Tribunal de Justicia determina una retroactividad total y no una retroactividad limitada a esa fecha como el Tribunal Supremo había venido estableciendo. ¿Qué efectos prácticos puede tener esta consideración que acabamos de hacer? Pues bien, en primer lugar, si usted tiene una cláusula suelo en su préstamo hipotecario, cabe la posibilidad de que pueda reclamar y que obtenga desde el principio de la suscripción del préstamo hipotecario la devolución. Ahora bien, esta devolución no es automática, sino que hay que hacer, como venimos recordando, una serie de pasos y ya en el último de ellos es cuando se reclama judicialmente y ya el juez nos puede dar la razón y además sin lugar a dudas después de estas sentencias del Tribunal de Justicia. Por lo tanto, es muy importante que el cliente tenga en cuenta que no es que tenga que ir mañana al banco y decirle que le devuelvan lo que ha pagado de más. No, es el inicio para llevar a cabo una reclamación y que al finalizar la misma lo obtendrá. El procedimiento, en primer lugar, se lleva a cabo por vía extrajudicial de intento de acuerdo con el servicio de atención al cliente de la entidad bancaria, posteriormente con el Banco de España para acreditar que ha habido una mala práctica bancaria y ya en el último momento es cuando se lleva a cabo por vía judicial y el juez nos dará la razón, como decimos, porque es una jurisprudencia mayoritaria y abundante y completamente clara al respecto de la devolución de los intereses. Otro punto en el que hay que hacer mucho hincapié y que ante la avalancha de dudas y de algunas cuestiones de los clientes hay que hacer referencia para que quede completamente clara, es que si usted ha firmado un acuerdo con el banco en el que no iba a reclamar es más difícil, evidentemente, el llevarlo a cabo. Por lo tanto, no haga ningún tipo de acuerdo con el banco sin ser usted un experto en derecho hipotecario o un abogado especialista en la materia. ¿Por qué? Porque en alguna de esas cláusulas pueden incluir precisamente el que no pueda volver a reclamar. Por lo tanto, si ya una vez engañaron a algunos clientes diciendo que realmente la cláusula solo era legal y realmente se ha determinado que no lo era, no se deje engañar por segunda vez por el banco al firmar algo sin tener un asesoramiento adecuado. Por lo tanto, ya haya sido antes o ya sea ahora en el momento en el que quiera negociar con el banco, hágalo siempre bajo la supervisión de un abogado que sea especialista en la materia, como puede ser el despacho de abogados letrados. Porque después, evidentemente, es prácticamente imposible, en algunos casos, muy difícil el que le puedan dar la razón si ya ha firmado, evidentemente, ese acuerdo diciendo que no iba a reclamar. Así pues, fundamental tener un asesoramiento jurídico previo antes de llevar a cabo cualquier tipo de acción o cualquier puesta en contacto que vaya a hacer con la entidad bancaria. Y en segundo lugar, determinar que no es que se lo renden gratuitamente, es decir, de manera automática, yendo al banco, eso que ha pagado de más. No, es el inicio para un procedimiento judicial, sino que en esta sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclara este aspecto en cuanto a la retroactividad, que es un aspecto jurídico. Por lo tanto, a pesar de los titulares que dicen y demás que el banco tendrá que devolver, no significa que sea automático, sino después de un procedimiento y al finalizar el mismo es cuando realmente el cliente lo obtiene. Estamos hablando de una serie de meses, pero que finalmente, evidentemente, el cliente tiene ese dinero que ha pagado de más. Pero hay que canalizarlo por el caos adecuado, que es, evidentemente, a través de un despacho especializado en la materia. Para este tipo de reclamación, estamos a vuestra completa disposición en el teléfono 645 958 948 o bien en el correo electrónico info arroba letradox.es. Estamos a vuestra disposición para cualquier reclamación de cláusula suelo, así como para cualquier auditoría que queráis hacer sobre vuestro préstamo hipotecario para saber si tiene cláusulas abusivas o si no, qué tipo de acciones se pueden llevar a cabo. Y también nos podéis reenviar esta copia escaneada de la escritura del préstamo hipotecario al correo electrónico que acabamos de decir. Esperamos contar con todos vosotros y muchísimas gracias por seguirnos. Espero que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!